La Federación de Transportes de San José está iniciando un bloqueo en la ruta a la Chiquitania. Ellos están pidiendo que se inhabilite a la empresa de buses que opera en dicho municipio. La Federación de Transportes de San José de Chiquitos. Esta jornada procedieron a bloquear la carretera bioceánica a la altura de ese municipio, exigiendo que se expulse de la terminal a una empresa de transporte. La solución queremos inmediata firmado, la suspensión de huracán. No porque queremos, porque nosotros queremos que cumpla la ley 096. Lamentablemente aquí el huracán entró 31 de julio y el 11 de agosto recién solicitó esa verificación. En lo cual eso nosotros también no estamos de acuerdo. Indican que ellos se ven perjudicados por las operaciones de esta empresa. Mientras no hay solución, va a ser indefinido. Aquí estamos los transportes unidos, están dando los trufes, están dando las flotas. Si hasta las 6 no hay solución, lamentablemente esta noche están llegando más compañeros floteros para bloquear. Además, indicaron que van a masificar sus medidas si es que no son escuchados por las autoridades municipales. Y no vamos a permitir más avasallamientos de empresas que no tienen nada que ver en nuestro municipio.